Con el apoyo de la precandidata a diputada, Erika Silvero, se realizó varios cursos de capacitación a mujeres en el barrio Chaipe de Encarnación. Realmente estamos trabajando con muchas mujeres que ven en mí una representación, como veo, muy positiva, porque eso es lo que estoy buscando, que las mujeres se sientan identificadas y representadas sobre todo por esta candidatura que humildemente estamos ofreciendo y estamos queriendo llegar a todos los hogares de Itapua y sobre todo para mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan en este departamento tan sacrificado, ¿verdad? Y que hoy día pensamos que con estas actividades que estamos realizando en cada uno de los sectores, los barrios, los distritos de Itapua, queremos sobre todo mejorar la calidad de vida de cada una de esas mujeres gloriosas y tan sacrificadas que tenemos. La diferencia también es que ya las acciones se están ejecutando, no solamente de palabra. Por supuesto, nosotros realmente con una candidatura a pulmón, con un movimiento independiente, ¿verdad? Con el movimiento Unidad y Autenticidad Republicana, eso es lo que hoy estamos llevando a cabo realmente a pulmón y trabajando con todas las mujeres de los distritos, como te dije, tratando de mejorar en algo, porque sabemos que hay muchas mujeres que están muy sacrificadas y están en sus hogares, no saben qué hacer para levantar a lo mejor ese hogar que está hoy un poco golpeado. Nosotros venimos todos tras una pandemia que a todos nos costó, fue muy difícil, pero hoy día estamos tratando de salir adelante y de dar un granito de arena, un aporte nuestro, ¿verdad?, del movimiento, como te dije, a pulmón, pero trabajando con todas las mujeres voluntariosas, así como tenemos aquí en este... Hoy día estamos en Chaipe, pero estamos recorriendo todos los distritos con estas actividades, ¿verdad?, que son muy interesantes, como elaboración de productos de limpieza, elaboración de panificados, manualidades, todo para que nuestras mujeres tengan estas capacitaciones y hacer algo desde sus hogares sin desatender la familia, la casa. Los cursos fueron de panadería, manualidades, manicura y pedicuro.